No sé si te quería, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al mirarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte. Como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Y otro abrazo también.